Al menos 14 municipios del Gran San Salvador enfrentan deficiencia del servicio de agua potable. Esto según ANDA, por cortes energéticos en cinco distintos sectores que serán investigados. El problema de abastecimiento de agua podría solucionarse en las próximas horas. La producción de agua potable está siendo afectada por cortes energéticos en cinco puntos de línea que abastecen el área metropolitana de San Salvador, confirmaron las autoridades de ANDA. Señalaron que ha iniciado una investigación sobre las fallas eléctricas, pues lo consideran inusual. Pero que definitivamente genera duda, genera. Hemos pedido una investigación debido a que es demasiado raro que en tan poco tiempo falle en cinco puntos distintos las líneas. Están a una altura bastante considerable que no cualquiera las va a cortar, ¿verdad? Es, en todo caso, no es que cualquier persona se va a subir a un poste y lo va a hacer. No, no es ese el caso. ¿Podría tratarse de un inusabotado? No le puedo decir de qué se podría tratar. Los municipios afectados por la falta de agua potable son Tele2 visitó Ciudad Merliot y Santa Tecla, donde la población se quejó que desde el pasado sábado no cuentan con el vital servicio. Agua no tenemos desde el día sábado. Estamos allá los vecinos de arriba de la senda 16, 17. Ellos nos están regalando agua y estamos jalando con cántaros. Me di cuenta desde el sábado que ya no empezó a caer. Y el sábado, ayer, ahora, igual. Desde el sábado estamos sin agua y ahorita no está cayendo nada. Las pilas están bien secas ahí. ¿Y cómo están haciendo? ¿Ahorita el señor trajo de plan de la laguna? Ni los han avisado ni nada. ¿Cómo están haciendo? Pues nosotros vamos juntando el agua, realiza los trastas, vamos a echar en los guacales para los baños. No hemos lavado, tenemos los pencos de ropa sucia. Yo vivo allá por el dueña, allá no tenemos agua, desde el viernes no tenemos agua. Anda envía un mensaje al respecto que a más tardar, en la madrugada del miércoles se resolverá la falta de agua potable. Confiamos en Dios que el día de hoy, si no hay ninguna eventualidad, en la noche de hoy y la madrugada de mañana quedaría normalizado. La autónoma recordó además a las comunidades afectadas que pueden solicitar de forma gratuita el servicio de camiones cisternas al centro de atención 915, mientras se inicia la rehabilitación del servicio. Fidel Tolosa para Tele2.